Con gran orgullo, alegría y satisfacción los recibimos y les agradecemos profundamente su concurrencia para la inauguración de esta magnífica obra que el Banco de Seguros pone al servicio de nuestra población, del Sistema Nacional Integrado de Salud y muy especialmente de nuestra población trabajadora. Construido en un área de 16.500 metros cuadrados y ubicado en la avenida José Pedro Varela, el centro hospitalario requirió una inversión de 40 millones de dólares, de los cuales 10 se invirtieron en equipamiento de última generación. El hospital, que no posee CTI, será centro de referencia nacional y de la región para atender y rehabilitar patologías relacionadas a la vida laboral. No es un hospital más, es una estructura edilicia desde el punto de vista arquitectónico muy novedosa. Incorpora parques interiores, tres parques, para realizar actividades de recreación y actividades de rehabilitación en movimientos de la vida cotidiana. Incorpora tecnología única en el país y alguna de ellas única en Sudamérica, como una aparatología que se llama Evaltech, que permite evaluar movimientos específicos que se desarrollan durante la actividad laboral. permite establecer cuáles son los trastornos, establecer el tratamiento preciso para ese paciente y después seguirle la evolución. Pero también tiene función preventiva, porque en tareas complejas, como se puede decir en el manejo de grúas, el candidato a hacerlo puede venir acá a evaluarse si realmente está capacitado para manejar una grúa con esa tecnología. Ese es el primer aparato que se instala en Sudamérica, se instala acá. El otro muy novedoso es el laboratorio de marcha, que hoy en el país lo tiene Teletón, para los niños, con esta tecnología para adultos, es el primero en el país, que permite evaluar también y hacerle seguimiento de todos los trastornos de la marcha que puede tener una persona después de un siniestro laboral. Además, será centro de referencia de rehabilitación en las áreas de lesión medular, traumatismo encefalocraniano, en implantes de miembros y rehabilitación de pacientes amputados. Tiene tres gimnasios específicos de rehabilitación y un área de terapia con piscina. Hoy se inaugura oficialmente y nosotros, en realidad no hay una mudanza. En realidad toda la aparatología es nueva, desde las mesas de luz, todo es nuevo, no se muda prácticamente nada, lo único que se mudan son los pacientes. Hoy quedó inaugurado, pero la atención su estima comenzará en 60 días. En consecuencia, a partir de mañana, todos nuestros técnicos, nuestros equipos, comienzan a capacitarse en este hospital con la nueva aparatología. Actualmente, cada día, mil pacientes son atendidos en la sección ambulatoria del Banco de Seguros. De ellos, el 50% son personas en tratamiento de fisioterapia.